Jura en esta colina decir la verdad, siempre la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Hay que pensar ya en el año 2000. Hay que pensar en qué tipo de nación, qué tipo de país, qué España vamos a dejar que nos quieren detrás. Yo creo que hemos desterrado de las conversaciones, de los periódicos, de las charlas, el miedo a que no haya democracia. Yo creo que mi enemigo, más que el ejército, es lo que representa. Ahora vas a tener una ley mordaza, que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y lo que escribes, porque si no voy contra ti. La civilización judeo-cristiana. ¿Qué ley? ¿Qué te confundes con tanta ley? Quiero buscar un trabajo. ¿Esta gente quiere trabajar ahora? Si quieres ser político tienes que pertenecer a la casta de los políticos y poco a poco aprender desde pequeñitos. Que el que tiene la tierra, de donde la ha venido, si el sol y la tierra siempre estaba ahí. ¿A quién le gustaría a usted que volviera? Quizá a don Pelayo. ¿A don Pelayo? Sí. Quizá para difundir un poquito de ánimo. Y aquí termina mi presentación, da comienzo el juicio de la Inquisición. Si conoces a alguien que no siga mi fe, yo con mi herramienta ya lo arreglaré. Yo creo que mi vida ha corrido peligro en varias ocasiones. Y si contara todas las cosas que sé, sí probablemente aumentaría más el riesgo. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. La que niveleo en la España tuya, en la España vuestra.